Alcalde de Reaño y Presidente de la Diputación, Secretario General de la Consejería de Cultura y Turismo, Director General de Calidad Ambiental y Consejero Delegado de Somacil, querido miembro representante de la Diputación Provincial de Palencia, alcaldes, alcaldesas y vecinos, para Ulenos, lógicamente, es un día bonito, interesante el poder presentar ante todos vosotros este evento que creemos, como bien ha dicho la consejera, que es algo especial. No es un evento simplemente pasajero, es un evento que pretendemos que tenga un carácter de continuidad, que pretendemos que se cree una marca de actividad turístico ambiental en Castilla y León, en esta parte de la montaña leonesa y de Palencia, y que, por lo tanto, tenga esa vocación de estabilidad. Tenemos alguna otra marca más, saben que tenemos una marca que es Músicos en la Naturaleza, una marca en la Sierra de Gredos que lleva diez años de notorios éxitos en la promoción turística de la zona, y hemos creído conveniente en las consejerías de Cultura y Turismo y de Fomento y Mediamente que es necesario en el norte establecer una marca de similar potencia que permita la promoción, el fomento, el conocimiento del medio natural y el conocimiento de la maravillosa riqueza turística, cultural y ambiental del norte de León y del norte de Palencia. Y no quedará ahí, porque la idea es que este tipo de actividades de promoción lleguen a otras partes de Castilla y León, porque, en definitiva, tenemos un Castilla y León que es único, con 28 espacios naturales en toda nuestra geografía y que, por lo tanto, todos tienen el derecho a que su medio natural, su extraordinario patrimonio natural, que junto con el patrimonio cultural son las señas de identidad de Castilla y León, pueda ser un recurso turístico y tengamos el orgullo de enseñarlo y la oportunidad para los que lo conozcan de conocerlo y disfrutarlo. La consejera ha hecho una presentación del evento deportivo importante de carácter internacional que se va a celebrar aquí los días 9, 10 y 11. Y cuando digo aquí, no digo en Riaño, ciudad, en Riaño, capital de esta comarca, sino en toda la comarca de Riaño, en toda la comarca de Mampodre, en toda la comarca de Picos de Europa, de Parque Nacional. Recoge, por lo tanto, un área de influencia que tiene que ser tanto de los municipios del Parque Regional de Picos de Europa como de los municipios del Parque Nacional de Picos de Europa. Y extendiéndose a más lugares, porque, en definitiva, el volumen de personas que arrastran a una competición de esta naturaleza durante todos estos días, los días previos de preparación, probablemente necesitará los recursos turísticos, los recursos habitacionales, los recursos hosteleros de todas las zonas. Porque pretende ser eso, pretende tener dos objetivos. Un objetivo que es el impacto económico directo que supone esos días de realización de las pruebas, la preparación, y pretende ser algo más, pretende ser un motor de conocimiento de un patrimonio sin igual, como es esta tierra, que cuando hemos llegado aquí, pues, realmente causa emoción lo que podemos ver. Y eso es desconocido. Eso no es solo una oportunidad para la gente de esta tierra, no. Es una oportunidad para quien conozca esto que no lo conoce y que, por lo tanto, esperemos que esa promoción con las televisiones nacionales, con televisiones internacionales y, por lo tanto, con todos los medios de comunicación en ese foco que se va a producir en esta zona esos días 9 y 11, sirva para la promoción turística estable a largo plazo de nuestra tierra. Lógicamente, a ese evento deportivo le hemos añadido un evento musical, porque es el complemento perfecto para poner la guinda a esta nueva marca, que es Música en la Montaña, Riaño 2016, que es la Trial Run de Riaño 2016. Un evento musical que va a ser el sábado, día 10, un evento musical que a partir de las 8 de la tarde va a congregar lo siguiente. En primer lugar, conducido por un presentador que no va a poder desvelarles, porque es muy característico, pero tenemos todavía 100% cerrada la posibilidad de que esté. Y dado que, y abro un paréntesis, esto está vivo todavía, vamos a incorporar contenidos a estos tres días a lo largo de las próximas semanas que iremos anunciando convenientemente. Uno de esos contenidos es un presentador de este evento musical y de la prueba de esa noche que se va a producir de mucho interés con vinculación con León, pero que aseguraré en otro momento, aseguraremos en otro momento. Va a haber un monólogo de Leo Harlen, un monoloísta muy característico, con origen y raíces leonesas, que va a dar un ambiente festivo al evento musical, que va a ser un evento musical muy relevante. Santiago Abuserón, conocido como Juan Perro, el fundador de la Orquesta Sinfónica, Juan Perro, en una etapa anterior, va a ser la actuación musical que va a tener esa noche del sábado día 10, el punto de inflexión, el punto intermedio de esta trial run en los tres días. Esta actuación de Santiago Abuserón no es una actuación sin más, es una actuación que se va a producir acompañado de la Orquesta Sinfónica Ibérica de León, de 56 profesionales de la Orquesta Sinfónica que van a dar un concierto sin precedentes, un concierto único, un concierto irrepetible desde aquí, desde esta tierra, para España y para la comunidad de Castilla y León y, desde luego, para nuestra tierra. Un concierto en el que se prevé una importante existencia y que se va a celebrar en el campo de fútbol de Riaño, que tiene previsto poder albergar hasta más de 5.000 espectadores que podrán disfrutar de manera gratuita dicho evento musical. Un evento musical que va a ir rodeado de otra serie, repito, de actuaciones, y, por ejemplo, un corro de lucha a la lucha, o sea, como faltar un corro de lucha a la lonesa en la zona, una de las zonas claves de nuestro deporte autóctono, y que, repito, de otra serie de aspectos colaterales que permitirán conjugar un programa verdaderamente único, irrepetible, pero que no va a ser 2016, que pretendemos que sea 2016, 2016, 2018 y en adelante. Sea una referencia el venir a esta zona, a Riaño, a sus comarcas, a Manpodre, a Picos de Europa, sea una referencia venir en septiembre y que se guarden las agendas de las personas amantes del deporte, amantes de disfrutar de la naturaleza y amantes de disfrutar de estos espectáculos musicales únicos y exclusivos para los próximos años. Quiero decir que esto es debido al esfuerzo de muchas personas y quiero destacar especialmente el impulso, el acompañamiento que ha tenido en esto el Procurador Regional de la Unión del Pueblo, Ernesto Luis Mariano, una persona que hemos tenido desde el primer minuto trabajando codo a codo con nosotros en la realidad de este evento. Por lo tanto, quiero hacer esa especial mención porque ha sido también especial ilusión de dicho grupo parlamentario de las Cortes de Castilla y León y que ha colaborado con nosotros desde el primer momento para que esto sea una realidad. Y, por supuesto, las diputaciones, la Diputación de León, con el compromiso, el apoyo de todo tipo, y de la Diputación de Palencia, su presidenta Ángeles Armisen, que hoy no ha podido estar, iba a estar aquí, pero ha surgido un evento deportivo donde ha extendido a segunda B el equipo y ha tenido necesariamente que estar en una cita que no tenía otro momento que celebrarse. Por lo tanto, ha venido bien representada a través del miembro de la Diputación, del diputado provincial. Y ha sido también gracias a la colaboración de alguna entidad que ya tenemos confirmada como patrocinio, como es Movistar. Francisco Martínez, que está aquí detrás del diputado provincial, representante de la Diputación de Palencia, es el director regional de Movistar, que ha colaborado desde el primer momento, se ha comprometido con esta tierra, con León, como siempre lo hacen en todas aquellas actuaciones que requieren su patrocinio, su intervención, y que patrocina este evento junto con otros patrocinadores que iremos anunciando a lo largo de la disposición posterior que va a tener el acontecimiento y a lo largo de la incorporación que vayamos haciendo de determinadas actuaciones o nuevos elementos del programa. Creemos que este evento va a tener un impacto económico directo relevante. Si se me pregunta o se nos pregunta cuál es el impacto económico, es muy difícil hacer ese tipo de cálculos. Yo lo que sí podemos decir es que Músicos en la Naturaleza, en Gredos, es un hito económico para la zona de Gredos. Es decir, Gredos hoy, si prescindiera de la marca Músicos en la Naturaleza, prescindiría no solo de un elemento de promoción de sus valores naturales, sino prescindiría de un elemento, un factor de recursos económicos relevante. Por lo tanto, queremos y queremos que este evento, a partir del año 2016, constituya lo mismo en esta zona de Riaño, Mampodre, Picos de Europa, que sea verdaderamente una oportunidad turística. Y como pueden haber observado, los planes de la consejera de Cultura y Turismo son muy ambiciosos porque no solo es esto. Es decir, ha hablado del plan de señalización, un plan importantísimo que yo he hablado muchas veces con los alcaldes, ¿no? Y se quejan, lógicamente, de los defectos de señalización de los espacios naturales. Se ha puesto en marcha un programa importante de señalización, en el que hemos colaborado, en una parte como que nos correspondía en el medio natural y que, por lo tanto, va a ser un elemento también importante de difusión de los espacios naturales, de esos 28 espacios naturales de Castilla y León, incluidos estos dos parques nacional y regional de Picos de Europa que están en esta tierra. El plan de formación que ha anunciado, que es un plan que yo, el día que se aprobó en el Consejo de Gobierno, felicité especialmente a la consejera porque me parece que dar profesionalidad, conocimientos de inglés, conocimientos de trato, conocimientos, por lo tanto, para una hostelería profesional y cuidada son elementos importantísimos de promoción de nuestro turismo. Consecuencia, el aspecto turístico está muy cuidado por parte de la consejería para nuestra provincia y para Castilla y León y el aspecto medioambiental y natural no va a consistir solo en este evento. Yo ya adelanto que las próximas semanas daremos a conocer desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y con la colaboración también de la Consejería de Turismo y Cultura, Cultura y Turismo, daremos a conocer un plan ambicioso de equipamientos y de infraestructuras en el ámbito natural, un plan de equipamientos, de inversión en infraestructuras nuevas en el ámbito natural que va también a afectar a esta zona y que en esta zona vamos a publicitar varias actuaciones importantes y relevantes de equipamiento de patrimonio natural que van a sumarse a todos estos esfuerzos para que esta zona, el magnífico patrimonio de medioambiente que tenemos se convierta verdaderamente en una oportunidad de futuro. Por lo tanto, sin más, yo quiero agradecer especialmente a la consejera de Cultura y Turismo dos cosas. Primero, que se haya implicado como se ha implicado en este evento la machaconaría también de su compañero el consejero de Fomento Medio Ambiente y el consejero López también ha influido bastante, pero con su siempre compromiso con la tierra y con aquello que es justo y legítimo como es esto, pues ha estado ahí con su compromiso económico de organización y todo su equipo que está presente al que agradezco y esa es la segunda cuestión que se hayan acercado a esta zona, aunque creo que más bien me lo agradecen ellos a mí porque es un auténtico privilegio. Muchas gracias a todos y con esto pues yo creo que hemos terminado esta presentación y damos paso al director deportivo para que, bueno, pues pueda hacer una explicación más a fondo del importante evento deportivo al que nos enfrentamos. Gracias.